Innovación Educativa IMSS Recursos Electrónicos de Información en Salud REIS MBE, Tamizaje de Cáncer de Colon y Recto En esta cápsula informativa se presenta una situación en la que se utiliza la MBE con apoyo de los REIS. María y sus compañeros de residencia presentarán el tema Tamizaje de Cáncer de Colon y Recto en los Adultos. Se les solicitó hablar de las principales guías nacionales e internacionales. Ellos deciden utilizar los REIS para obtener información fundamentada en la MBE, ya que es una herramienta útil, de fácil acceso y con información actualizada. María comienza la búsqueda en Clinical Key, ingresa la frase Colon Cancer Screening y delimita la búsqueda en Guidelines. El resultado arrojó la guía Screening for Colorectal Cancer, a Guidance Statement from the American College of Physicians, ACP. El equipo observa en este documento que las recomendaciones del ACP se formaron a partir de la revisión de una serie de guías de los Estados Unidos. El equipo retomó las recomendaciones del ACP para fundamentar la presentación. Evaluar individualmente el riesgo de cáncer de colon y recto en todos los adultos, tomando en cuenta Utilizar algunos de los siguientes estudios. Prueba de sangre oculta en ICES, estudio de rectosigmoidoscopía o la colonoscopía en sujetos con las siguientes características. En mayores de 50 años con riesgo promedio, realizar el tamizaje tomando en consideración los siguientes intervalos acorde a cada una de las pruebas. En pacientes mayores de 75 años, con esperanza de vida menor de 10 años, detienen el tamizaje. También consideraron la última actualización de JAMA de la US Preventive Task Force, correspondiente a junio de 2016, la cual menciona que el tamizaje de los sujetos entre los 76 y 85 años debe individualizarse, con base en el juicio médico, las preferencias, comorbilidades y sobrevida de cada paciente. El equipo quedó satisfecho con la utilidad de los RACE, ya que obtuvieron la mejor información del tema para su presentación. RACE IMSS, brindando herramientas para la medicina basada en evidencia. Al igual que María, tú también puedes consultar los RACE a través del sitio innovacioneducativa.ims.gov.mx diagonal IMSS guión bajo con RICIT y en nuestras redes sociales.